Cada 11 metros y a lo largo de 4 kilómetros este proceso se repite. El objetivo es garantizar el abasto eficiente de agua a los pobladores del Consejo Popular José Martí con una nueva conductora de PAD de 630 milímetros que viene desde el tanque de la autopista hasta el mismo reparto. Esta está en la tercera fase ya que se empezó a trabajar por la parte central hasta el taller electrónico mecánico luego se siguió desde José Martí hasta acá hasta Los Canellos y ya está ejecutando la fase desde Los Canellos hasta el tanque autopista. Pues ahora estamos ejecutando aproximadamente 1,8 kilómetros, aproximadamente. Con vista a la Feria del Turismo 2018 cuya sede es la provincia, el Hotel Los Canellos también se verá beneficiado con esta inversión. Nosotros nos vamos a ver beneficiados porque nosotros prácticamente el 50% del agua que consumimos tiene que ser con carros sistemos y hoy va a ser por una conductora. Ese es el beneficio, va a ser un agua más limpia, un agua más purificada y con un abasto continuo y permanente estable el cual nos va a permitir concentrarnos nosotros en la gestión hotelera y no en la logística de garantizar el agua para los turistas. Y aunque este proceso es algo lento, el resultado final es la calidad. Calidad que asegurará la eliminación de salideros y a la vez un servicio de excelencia. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ciencias de la Televisión Cubana Gracias.